¿Qué era el censor? Bueno, nosotros hasta el año, hasta enero del 84, cuando reanudamos la democracia, teníamos un sistema que duró muchísimos años de censura previa. O sea, había un ente de calificación, se llamaba, que determinaba si una película se podía o no filmar. O sea, leían un libro y si no estaban de acuerdo, no te daban un certificado que tenías que presentar en el laboratorio para revelar un metro. O sea, era una censura muy sólida. Y yo hice, creo que cuatro o cinco películas con ese camino. Películas en las que llegué a discutir. Una de las películas más víctimas de todo esto fue No toquen a la nena, fue Los gauchos judíos y tuve problemas también con, aunque parezca mentira, con Tute Cabrero. Pero ya fue un problema de que se cuestionaban palabras que no le parecían adecuadas al censor. O sea, había una omnipotencia de la censura. Los gauchos judíos, a raíz de una pelea de cuchillos donde un criollo perecía y un judío lo defendía, eso estaba en el libro de Gertzunov, tuvo un pedido de corte y se le cortaron 11 minutos y se exhibió 10 años sin esos 11 minutos por razones que la película había sido costosísima y el grupo productor tenía que estrenarla. Claro. Después se repuso, por supuesto, pero mucho tiempo... Qué proceso de desgaste, ¿no? Antes de llegar a filmar. No, además era toda una situación... En esa misma época, antes incluso, Pino Solanas hizo la obra de los hornos y Pino, que también era un colega que hacía cine publicitario, metía las latas en el laboratorio con la marca de productos que él hacía comerciales y se revelaba el negativo de la obra de los hornos sin que el laboratorio no se ve en los fotogramas, simplemente se ve los rótulos de las latas, ¿no? Pero esto era como vivimos y además cuando yo me acuerdo las discusiones de horas con el censor, yo pienso lo que decías vos, la energía, la tontería, porque las películas esas, vistas hoy, los gauchos judíos, no toquen a la nena, son de una ingenuidad. No, pero el ingenuo terminó, o el desinformado o el mal informador era el censor. No, además es de disparate, porque había una película, por ejemplo, el caso no toquen a la nena, que tocaba un tema donde se cuestionaba cierta hipocresía familiar y había una película americana, que se había estrenado hacía poco, que tocaba un tema parecido. Entonces yo le planteo al censor, ¿por qué esa fue autorizada? Ah, porque el cine americano lo ve a alguna gente, pero el cine nacional no va a tocar esos temas. Esto era una cosa discriminatoria, un argumento que no resiste ningún análisis. Pero bueno, en eso estábamos empantanados muchos años. Me quedo con una frase que leí por ahí en otra entrevista que te hicieron, me pareció como muy didáctica, sobre lo que es la cinematografía y que trae miradas del pasado, en este caso al presente, y también diría yo al futuro, porque se pueden repetir tranquilamente. Y recién mencionabas esta del negro con Jolly, y terrible, como en la discusión casi final, ella le dice que se va a quedar y que, ¿cómo le van a decir en Estados Unidos? Si no le van a decir, ¿acá sos el negro? ¿Allá quién sos nadie? Situaciones muy cotidianas también. Sí, yo creo que, bueno, el mayor mérito, más allá de todo lo que hicieron los actores y el trabajo de todos, la obra de Nelly Fernández-Tiscórnia, Madín Lanús, en la que está inspirada la película, logró plantear algo que tiene que ver con la situación de los argentinos, más que nada, fantasear con el exterior, irnos al exterior y extrañar el país. O sea, esa dualidad que es muy frecuente, además yo estoy lleno de amigos, tengo un hijo viendo afuera, conozco muy bien el tema. Que pudo haber tenido, perdón, te hago paréntesis, que pudo haber tenido a lo mejor con una cuestión de coyuntura, de exiliarse por el proceso, o no, o por querer a lo mejor... Pero en general, digamos, es un país donde existe la cosa compulsiva. Entonces, el mérito que tenía la obra allá de teatro era que había cuatro personajes que opinaban distinto y los cuatro tenían razón. O sea, la gente se identificaba totalmente, porque a todos nos ha pasado que nos han agarrado ganas de irnos, nos ha pasado ganas de volver, nos ha pasado de que nos sentimos descalificados por el país y gente que al revés, que siente que el país lo sobreprotege y no va a estar nunca mejor en ninguna otra parte. Todo esto... Todos tenían su razón, ¿no? Claro, y todos tenían razón. Claro. Y qué loco como ahora, pensé cuando estaba también un poco leyendo esta historia y la sinopsis de lo que fue la película, que la vi, pero bueno, para recordar un poco, que loco como ahora es al revés. Hoy por hoy, el contexto marca que muchas familias, después de muchos años de vivir en España, por ejemplo, deciden volver por la crisis que hay allá. Sí, sí. Además, que aún en situaciones buenas, yo tengo amigos que han regresado después de 20 años de Nueva York, de Los Ángeles, se han tomado conciencia de que no era su lugar. Más allá de que han trabajado, han tenido éxito y que han vuelto con un pronóstico reservado. Lo que pasa es que hay algo que dice el negro de Lanús en la película, cuando les cuenta a ellos, los que vienen después de 10 años, ¿no? A la hermana. Nos pasó de todo, dice. Nos pasó de... y cuenta, ¿no? Y es tan real. Realmente hemos recibido tantos cachetazos de todo tipo con el proceso, antes del proceso, con la triple A. Digamos, el país vivió una cantidad de cosas, el país, los argentinos que vivimos en el país, que de golpe cuesta no fantasear con que uno va a ir a Nueva York y lo iba a estar esperando a Fran Sinatra, como pensaba el negro. De una fantasía que Fran Sinatra lo estaba esperando. Bueno, al margen. Y después, antes de pasar a... Te quiero preguntar a los últimos films con, por ejemplo, la Coca-Sarley, una histórica, pero que en realidad la trajiste, ¿no? Después de mucho tiempo de actuar. Bajo Bandera también. Es una película del año 97, sí, que es una película política también. Exacto. Siguiendo con esta línea, ¿no? Sí, sí. De cómo fue el servicio militar. Sí. Las condiciones extremas de la Patagonia. Digamos que, claro, y el abuso, ¿no? El abuso de poder. Yo, de alguna manera, siento que el sometimiento y el autoritarismo tiene que ver con cierta condición nacional. Que se va repitiendo. Asesinato en el Senado trata eso. Trata eso bajo bandera. De alguna manera, en un tráiler policial, la película Mis días con Gloria, la que hice con la Coca y Luis Luque, es lo mismo. O sea, personajes que a partir de su poder, bueno, pueden llegar a provocar que se muera un soldado y no dar la cara. Que puedan hacer matar a un senador y no dar la cara, como es el senador que manda al asesino. En el caso... La impunidad. Hay algo que en nuestro país, algún día yo creo que se supere, que no es un tema ni del ejército ni de la policía. Es de la sociedad de fomento, de un grupo de vecinos, de la administración de un edificio, donde siempre hay quien tiene una cuotita de poder y se le hace sentir al otro como que yo tengo la manija. Y esto es una cosa espantosa del sistema presuntamente democrático que tenemos, ¿no? Donde está el abuso. Y esto me parece que es algo importante no solo denunciarlo, hacerlo consciente. Hay maestras o directores de escuela que lo hacen con los alumnos en distintos niveles, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Tiene la gravedad de lo que pasó con el caso Carrasco, concretamente, que fue el del soldado muerto en la Patagonia. El abuso de poder. El abuso de poder. Como una forma de yo tengo en esto la manera de presionar. Bueno, pero ahí está después, entonces, por lo menos el resquicio o la esperanza de pensar que más allá de estas situaciones que estás mencionando, después al menos se investigue y al menos se llegue a algún punto final, ¿no? Y que como maduración, el país nuestro, que queremos todos, deje de ser tan impulsivo y adolescente y empiece a crecer y a ser respetuoso de cierto orden que ayuda a alinear todo mejor, ¿no? ¿Y por qué sentí la necesidad de hacer películas como no tan, como te decía antes, no tan comprometidas como a lo mejor esa maldita costilla? ¿Comedias románticas? En general, yo creo que el director de cine es un contador de historias, ¿no es cierto? Puede contar historias que impliquen un compromiso político, que impliquen una mirada ácida sobre la realidad. La comedia es un género dificilísimo que a mí me encanta y lo desarrollé, de alguna manera, en No toque a la nena, bueno, en las películas que hice con Franchella, en Apasionados. Y también, de alguna manera, hay momentos de comedia en Los gauchos judíos, de comedia costumbrista, y también en Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar. Y en todas existe la posibilidad de mirar de una manera crítica ciertas prácticas de la sociedad que van de la hipocresía, de la necesidad de afecto, de disfrazar lo que se siente y decir otra cosa. Todo esto, aún a pesar mío, aparece en las películas, ¿no? Y yo considero que ese género que parece a veces subvalorado, que es el de la comedia, es complicadísimo de hacer y que además luego uno descubra que convocan a un millón o un millón y medio de personas, generan algún tipo de identificación, si no es imposible hacer una película que lleve tanta gente. ¿Qué es lo que se hace ahí tan temprano? Sube todo al noche tratando de suicidarme y no me animé. No sé vivir sola, ¿viste? No aguanto tanta soledad. No hace ni 24 horas que te separaste, ridícula. Bueno, para mí es como si fuera 24 años. Ay, Rosa, tengo lágrimas de verdad, estoy llorando, Rosa. ¿No querés fitejarlo con un cafecito? ¿Con qué película te quedás? Un poco para marcar como, en todo esto que estuvimos hablando, porque ya tenemos que ir cerrando, ¿qué recomendarías para aquellos que no vieron ninguna película de Juan José Jussi? Yo en general no veo ninguna. ¿Tú ves ninguna? Y no recomiendo verla. O sea, vas después cuando terminó a ver las caras de él. Sí, pero en general, una película es una cosa que quedó editada y la que uno no puede tocar más. Entonces, con el tiempo va tomando una distancia, porque va cambiando. O sea, que no es que yo creo que haya películas memorables. Sí hay escenas o momentos de algunas películas que yo sigo diciendo que las volvería a ser igual. Una de ellas es el asesinato en el Senado, Madre en Argentina, y Espérame Mucho, que es una película muy personal que yo hice sobre mi familia, donde el protagonista se llama Juan José, y lo que cuento, compactado en tres años, es lo que pasó en unos diez años en mi historia familiar. La muerte de mi padre, un país dividido en peronistas y antiperonistas, la década del 50, y el descubrimiento del sexo para un grupo de chicos que estaban desesperados por ver qué pasaba con el contacto de una mujer. Todo esto tiene una aproximación de mucha ternura y de mucho afecto, como es el de los solitarios en donde está ese amor de mi vida. O sea, no es una mirada para despellejarlos, pero sí mostrar en la pantalla grande qué le pasa a la gente cuando vive tabicada en una ciudad llena de gente y no tiene ningún contacto con el vecino de al lado. Está como más solo que cuando está viviendo en la mitad del campo de pronto. Bueno, estas son las posibilidades que el cine me da ahí, y estas películas que te mencioné son las que recuerdo más interesantes. Voy a mirar esta última, la tuya, la personal. De alguna manera volvés a vos mismo. Fijate que me marcas escenas, pero volvés a vos mismo. Sí, fue una experiencia muy extraña porque yo viví en un caserón en mi preadolescencia y un día, andando por la calle, era todavía la época del proceso militar, lo están demoliendo. Y me provocó tal emoción que empecé a grabar lo que me acordaba de esa infancia. Y lo dejé dos años guardado. Y después Isidoro Blaysten, un cuentista nuestro, que ya falleció, lo escuchó, me dijo, pero esto es una película, Juan. Y él hizo el guión y terminé filmando una cosa que lo había originado un recuerdo personal. Evidentemente, lo hubo que estructurar una película. Sí, pero es... Es la película más personal posiblemente que yo haya hecho. Y que probablemente muchas personas, que vuelvo al comienzo del diálogo, se sientan reflejadas. Porque uno busca en algún momento de la película siempre ese espejo. El cine es un espejo enorme, ¿no? Y en cuanto mejor espejo es, más repercusión tiene. Gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video